De esta falsedad y distorsión que se hizo del comunicado de nuestra unidad de inteligencia vamos a aclarar. Sí es correcto que recomendamos que las personas que tengan síntomas, síntomas respiratorios, síntomas de una infección respiratoria, fiebre, dolor de garganta, tos, estornudos, moqueo, fatiga, dolor de cabeza, si no tienen un antecedente de viaje a los sitios donde hay transmisión activa, si no tienen un conocimiento de que estuvieron en contacto con una persona viajera de esos sitios, que a veces no es la persona mexicana que fue afuera, sino es vino el pariente. Si no tienen ese conocimiento y no tienen las condiciones de riesgo para complicarse mayores de edad, mayores de 60 años, menores de cinco años, mujeres embarazadas o enfermedades crónicas que deprimen el sistema inmune y eso incluye la enfermedad pulmonar, la enfermedad cardíaca y la diabetes, si no están en esa situación mejor que se queden en casa, porque lo más probable es que no se trate de coronavirus y aun cuando se tratara de coronavirus lo más probable es que va a ser el 80 por ciento de personas que no van a tener complicación alguna. Ahora, quien sí tiene mayor de edad, mayor de 60, menor de cinco, mujer embarazada o enfermedades crónicas tenga la precaución, y destacamos a los adultos mayores, tenga la precaución de tempranamente acudir a las unidades de salud. ¿Por qué es importante esto? Porque así se le da prioridad a quien tiene mayor riesgo, no se obstaculiza la atención de esas personas por otras personas que, aunque obviamente tienen derecho a la atención de la salud, médicamente no es indispensable que sean valorados. Segundo, importantísimo, no contribuyen a la transmisión. Una persona, vamos a decir el ejemplo, una persona que no viajó, no vino un pariente de fuera, tiene síntomas, pero no se percató que se contagió por alguien que no conoce en la vía pública, en el transporte. Y vamos a suponer que sí tuviera coronavirus, pero no tiene riesgo de complicarse, la enfermedad va a durar siete días, se va a recuperar y va a quedar inmune. Pero si fuera al hospital o a la unidad de salud, al servicio de urgencias, mientras estaba contagiante, el propio hospital va a ser una fuente de contagios. Entonces, al hacer esta medida de que si no se tiene riesgo de complicaciones, porque no se tienen estas características, entonces la persona contribuye a la salud de toda la población.